Creo que sí, creo que sí. Sí, te tenemos por ahí. Gracias por mostrarnos la calle, Rafa. Acá no vemos la luz del sol. Un poquito, miren, un poquito ahí. Está saliendo el sol. ¡Ay, qué bien! Bueno, nos abandona el nublado, May. Igual se debate, se debate todavía no está definido en todo, no está claro. ¿Si ganan las nubes o no? Sí, si se va a quedar o no se va a quedar. Digamos, la gráfica nos da esa, nos devuelve esa visión, miren. Ah, mirá. Bueno, es verdad, está ahí mitad y mitad. Me parece que está más nublado, ¿no? Que despejado. Ahí está el solcito, ahí lo van a ver. Chin, 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 chin. Bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de ahí de la plaza principal, quienes nos siguen por YouTube. Bien, decían respecto del incremento de las amas de casa, va a ser del 18%, 11% y 7%, según lo que, bueno, se ha dispuesto. Y, obviamente, hay como una expectativa, lamentablemente, si tengo que decirlo, como una expectativa negativa, en realidad, porque muchas amas de casa, lamentablemente, están renunciando a la obra social a Osacra, porque, bueno, están teniendo inconvenientes a la hora del pago de sus, digamos, retribuciones laborales. Y, además, también, otro punto muy fuerte, esto que hablaba usted de la moratoria, recordemos que el SACRA del año pasado cumplió 40 años, escuchen bien, ¿no? El sindicato de amas de casa tiene 40 años, y algunos por ahí decían, sí, porque, yo pienso que se las conoció con el gobierno de Cristina y un montón de cosas más, que, bueno, tuvieron beneficios, que nunca trabajaron, que vivieron años que no correspondía, todo absolutamente apartado de la realidad, sino que, más bien, muchas trabajadoras de hogares, sobre todo quienes hacen tareas de limpieza, limpieza general, bueno, algunas se encargan de la cocina también, pero no solamente atañen a ellos, sino también, y eso nosotros, está bueno decirlo, porque por ahí mucha gente no lo conoce, es trabajador, digamos, también, posible de ser considerado amo de casa, en este caso, un jardinero, un jardinero. Trabajador de casas particulares, se llama ahora, ¿no?, con la legislación. Trabajadores de casas particulares, exactamente, y que además también se le añaden a las cuidadoras domiciliarias, ¿no?, porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo ir a hacer la tarea de limpieza, a ir a cuidar una persona, un adulto mayor, o a un discapacitado, por el término de ocho horas, en muchos de los casos, y, obviamente, la retribución salarial, ahí se dio a pleno el sol, la retribución salarial no es la misma, pero escuchemos lo que nos contaba Andrea Cruz, la secretaria general del sindicato de amas de casa, seccional en La Rioja, en esta entrevista en la que hablamos, del incremento salarial, de los montos que van a percibir, de la realidad del trabajador, o de la trabajadora de casas particulares, en La Rioja, y, sobre todo, esta moratoria, digamos, jubilatoria, que ha perjudicado, sobre todo, a quienes podían acceder a este beneficio de la jubilación. Escuchá. La última paritaria que ha cerrado el sindicato de empleados domésticos es de un 18%, en el cual va a estar dividida en dos partes, abril, mayo y junio, ¿por qué? Porque vos tenés que pensar que las paritarias se pagan a mes vencer, es decir, la hora en el mes de abril ha pasado a ser cobrada de 2.170 pesos, sale la hora, y un sueldo mensual de 266.163 mensual, que son las compañeras que trabajan las ocho horas mensuales. Ese es el aumento del 11% del mes de abril. Después vos vas a ver, ese sueldo lo vas a ver recién en el mes de mayo, porque es un mes vencer. El otro aumento, en mayo tenés un 7% que lo vas a ver facturado en tu sueldo en el mes de junio, que la hora pasa a ser de 2.321.095, y la hora mensual de ocho horas mensuales pasaría a ser de 284.754 pesos. Eso es el monto que hemos logrado las paritarias de última, la última paritaria del sindicato para las compañeras. ¿En cuanto a La Rioja, estas paritarias se cumplen, se aplican, hay algún inconveniente? Se está aplicando, pero muy, muy despacio, pero también hemos tenido una baja muy grande en lo que es el blanqueamiento de las compañeras, porque desde el diciembre se ha terminado el programa Registrar, un programa que les permitía a las compañeras que tenían otros planes o otros beneficios nacionales poderse registrar y blanquear su situación y poder trabajar en casas particulares. Hoy en día, ese programa ya no existe, se ha bajado a nivel nacional, entonces las compañeras que tienen beneficios, planes nacionales, se les complica a poder ser blanqueadas en lo que es el trabajo registrado de las empleadas domésticas. Para nosotros eso es una pérdida grande, un beneficio, un derecho que habían conseguido las compañeras porque habían permitido dejar de trabajar en negro y les permitía a ellas tener un servicio de una obra social y sus aportes y un trabajo que los realizan día a día. Y también eso nos ha perjudicado porque también muchas compañeras irse tan altos en los sueldos de las empleadas domésticas, en la devalorización del sueldo de los empleados públicos y de acá de la provincia de La Chioja están mucho más abajo que muchos sueldos de las compañeras. Entonces, eso también nos ha perjudicado. Desde diciembre hasta ahora hemos tenido una baja casi del 6% en el padrón que nosotros nos tenemos registrado a través de la obra social, que para nosotros eso es muy vidrioso, muy inestable porque para nosotros son compañeras que pasan a trabajar en negro. Ahora, los empleadores buscan siempre un artilugio para evitar pagar lo que les corresponde por ley a las amas de casa? Sí, acá en la provincia siempre buscan el post y el menos, pero gracias a Dios muchas gentes mayores que contratan a las compañeras para el cuidado de adultos mayores y todos los demás tratan y nosotros asesoramos que es importantísimo blanquear la situación de la compañera porque estamos poniendo en su mano la vida de nuestros ancianos, de nuestros hijos y nuestro hogar. Entonces, es importantísimo blanquear la situación de las compañeras. Andrea, en cuanto a los servicios que prestan las amas de casa o las cuidadoras domiciliarias o como, digamos, tienen la tipificación, entiendo que hay quienes trabajan jornada completa, quienes hacen media jornada, alguien que hace planchado, limpieza, todo eso está, digamos, diversificado. Sí, vos tenés la categoría de tareas generales donde vos las identificás a aquellas compañeras que hacen la limpieza y los quehaceres del hogar. Después tenés la parte, la jerarquización del cuidado, la tarea del cuidado donde ahí entran las chicas que cuidan los niños, los adultos mayores. También tener la parte de cuidadores de country, de todo lo que es servicio en sí. Por eso, la ley de empleados domésticos no es solamente para la mujer, sino también entran los jardineros, los plomeros y todo lo que hacemos en trabajo antiindependiente que le decíamos nosotros, que son los hombres que entran dentro de esta ley laboral. Es importante también hacerle saber a los compañeros que cuidar una casa o hacer los quehaceres de mantenimiento de la casa también tienen que ser blanqueados porque muchas veces blanquean a la mujer y no al hombre y esta ley también nos ayuda a los hombres. Con esta ley muchas compañeras pueden llegar a tener el sueño de jubilarse en su VG porque vos vas a hacer tus aportes porque nos ha pasado que compañeras llegan a los 60 años y han trabajado 30 años para una familia y esa familia nunca le hizo los aportes y llegan a los 30 años pidiendo y suplicando y rogándole a Dios que el gobierno de turno nos dé una moratoria o algún beneficio de una ley para que podamos llegar a una jubilación. Hoy en día está cada vez más lejos el sueño de muchas mujeres poder completar ese anhelo de tener su jubilación y también los hombres porque hoy en día perdimos la moratoria jubilatoria que fue una lucha de muchos años del SACRA el SACRA cumplió 40 años que soplimos en silencio las amas de casa para lograr el día de mañana una jubilación. Hoy en día eso se ha terminado se ha terminado la moratoria en diciembre y muchas mujeres que soñábamos tener la jubilación a los 60 años no vamos a llegar con los 30 años de aporte entonces vamos a tener que trabajar 5 años más o esperar 5 años más de aporte para podernos pensionar en el cual perdemos muchos de nuestros derechos el derecho de dejarle la pensión a un hijo con discapacidad la pensión de dejarle a su marido que también quizás han luchado juntos y bueno todo eso lo vamos perdiendo y los derechos de poder tener la dignidad que nos merecemos las mujeres y los hombres ¿esa moratoria quedó sin efecto con el actual gobierno y no hay ningún viso de digamos volverlo a implementar que se dice a nivel nacional con el SACRA? no hay ningún beneficio ojalá lo hubiera ojalá pudiéramos hacerle entender a este gobierno nacional este presidente que nos está volviendo a desmerecer a las mujeres se desmereció a su madre por cobrar una jubilación de amas de casa que podemos esperar que nos reconozca todas las argentinas que estamos luchando por esto y lamentablemente hoy en día no está estamos esperando la modificación jubilatoria es que la mujer que no tenga los 30 años de aporte tenga que esperar hasta los 65 años para poder recibir una pensión de DG bueno esta Rafa lo que atañe a este sector ¿no? y esto que señalaba primero por un lado el aumento que va del 18% pero esta creo que todo quedó también un poco opacado por estas novedades ¿no? con la aprobación de la ley en el Congreso ¿no? y esto que ella decía el fin del programa registradas que era un fin perdón que era un programa que justamente preveía esto que pueda haber una salida a la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y además que no colisionen programas nacionales que por ahí las amas de casa tenían y que a la hora de poderlas blanquear se les complicaba porque decían no si yo voy a cobrar no sé 80 mil pesos en una casa más los 40 que cobraba de un plan más otras cositas que entraba y demás te daba bueno más o menos un sueldo no sé si óptimo pero por lo menos más digno y este programa registral evitaba que colisione un beneficio con otro hoy ya no está con lo cual o te tenés que definir por hacer una cosa u la otra o que tu patronal te acompañe con el monto que indica justamente el nomenclador de casas particulares pero bueno una situación compleja si la está ahí ¿no? Sí bueno vamos a ver cómo sigue esto ya bajo un 6% registro a partir de de esta no renovación del programa nacional registral y también por la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores públicos de los Rioja también ¿no? Miren las nubes se fueron a dar un paseo y así que en virtud de lo que decían Anto sí tal cual bajo un 6 entre un 6 y un 10 decía Andrea en un momento para que bueno haya un número vamos a 8 digamos que bajó para que quedemos en el medio porque estaban analizando las últimas bajas y que de hecho ha llamado mucho la atención que han llegado de la mano de bueno la baja de este sistema registral y además también de la imposibilidad de la trabajadora de seguir pagando una obra social como sacra si su patronal no le pagaba lo que correspondía pero acordaba con la patronal ser monotributista porque en el pago de ese monotributo digamos valga la redundancia tributa también para el servicio de obra social digo una podemos decir no sé si sería un artilugio pero sí un elemento que usa mucha patronal para evitar justamente pagar lo que corresponde y terminar acordando con la trabajadora o con el trabajador de la casa cuánto se le va a abonar finalmente cuánto va a cobrar por su servicio ¿no? a ver hacemos un punto y aparte ahí porque la producción nos decía che fíjate Rafa que los comederos de los perritos estaban como abandonados sí efectivamente hemos registrado por lo menos dos de ellos uno ubicado en el paseo cultural Castro Bayos que está ahí en el ingreso de calle Catamarca para que la gente por ahí lo tenga en cuenta y también otro que está frente de la casa de gobierno con una particularidad del que está frente de la casa de gobierno el que está frente de la casa de gobierno tiene digamos el sistema el dispositivo recordemos que esto había sido una iniciativa desarrollada por la agencia de espacios públicos a cargo de Yamil Menem que se distribuyeron en varios sectores de la ciudad ¿cuál era la idea? que la gente deje un poquito de alimento de perro que deje un poquito de agua ahí en estos comederos pero que bueno en definitiva han empezado a quedar sin efecto miren la mugre que tiene ese por ejemplo genial que no está siendo utilizado no están funcionando eso está en la vereda del paseo Rafa sí exacto exacto encontrá a tu gran amigo dice el cartelito deseamos que cada perro tenga su familia y te invitamos a que seas parte de esta digamos adopción o de esta contribución y de alguna manera bueno buscaba que la gente sea colaborar digamos colabore en este caso y que se vio un fenómeno muy particular en los primeros tiempos la gente iba dejaba un poquito de comida y esto ha quedado digamos casi en el olvido mira ahí es la particularidad ese jaloncito de agua estamos viendo ahí para quienes nos siguen bueno ese recipiente lo pone una señora que va por lo menos dos veces por semana con su bolsita llena de alimentos para perros y lo deja frente a la casa de gobierno que a veces la retan digo la retan en el buen sentido y dicen señora hay lugares es más a pocos metros de donde está ese recipiente está en este distribuidor o este recipiente que puso la agencia de espacios públicos pero la señora ya va y le tira la comida a los perros casi en la puerta de la casa de gobierno obviamente los perros hacen lo suyo rápidamente y queda liberado autónicamente y solo queda ese recipiente de agua que dicho sea de paso se renueva permanentemente por parte del personal policial que está abocado a la seguridad de la casa de gobierno ha habido a cuenta la situación del dengue sobre todo muy muy particular estos comederos o estos recipientes para ayudar a los pollitos que tengan su alimento están lamentablemente dejados al olvido que pena porque era una buena medida para ser un poco empático ahí los vemos bueno prestaron esa atención si no está digamos si no está permanentemente el estado encima de estas actitudes me parece que por ahí la gente está esperando ese empujoncito bueno lo había dado en ese momento el titular de la agencia de espacios públicos Yamil Menem con un grupo de trabajadores que está dentro de digamos la asociación protectora de animales y se daba una especie de simbiosis que después no sé qué pasó y no pasó más digamos y la gente ya dejó de colaborar y la gente ya dejó de depositar su comida de alimentos ahí en esos recipientes con lo cual como podrán apreciar prácticamente quedaron en el olvido ese es el que está frente de la casa de gobierno que es el que mencionaba y ahí a escasos metros nada más está este recipiente donde esta mujer deposita el alimento para los pollos que están en la casa de gobierno por lo menos dos veces a semana al menos yo la he visto dos veces en la semana no sé si irá todos los días no creo pero sí hace por lo menos su aporte la pregunta es ¿todos hacemos ese aporte solidario para que el pollito que anda por ahí por la calle y no tiene un hogar pueda alimentarse? creo que no todos pero estaría bueno que se contagie porque ahí bueno vos decías el empujoncito del estado también hay varias asociaciones que trabajan sin patitas en la calle otras asociaciones que acompañan estas iniciativas porque hay muchos perros abandonados en la calle ahí lo que vemos los comederos son tipo tubos de agua de agua que ahí van poniendo la comida ¿cómo? exactamente adaptado digo adaptado para que puedan porque uno tiene una tapa por ejemplo y esa tapa te da la seguridad de que bueno no se va a mojar ya plamente claro que no caiga agua y demás claro particionándose porque de momento que el proyecto va sacando automáticamente va cayendo y se va retroalimentando si se quiere pero claro si no hay nada no se va a retroalimentar de nada por supuesto bueno gracias Rafa por traerlo ahí lo vamos a seguir a ver si hay más gente solidaria que pueda sumarse buenísimo hasta luego hasta luego